Probad y ved. Historia de hoy. Marcolina. ¿Aló? Buenos días, hermano Expedito. ¿Cómo está? Mire, yo estoy aquí con un problema, hermano, porque no he logrado encontrar una casa para evangelismo en María Auxiliadora. Lo sé, yo sé que necesitamos una casa que nos permita conectar una extensión para el audio y para el proyector. La casa de mamá serviría perfectamente, pero ella no lo va a permitir. De ninguna forma, hermano, ella dice que no le gustan los evangélicos. Yo puedo intentar convencerla. Exactamente. Para Dios no hay nada imposible. No podemos olvidarnos de eso. Buenos días, mamita. ¿Cómo estás? Nuestra iglesia tiene gran necesidad de un local para poder reunirnos durante Semana Santa. Me puse a pensar que el mejor lugar es este, en la parte de adelante de tu casa. Aquí hay más luz debajo del poste. ¿Tú nos darías permiso? Seguramente, el Señor tocó el corazón de Marcolina. Frente a su casa, se levantó un centro de predicación durante el evangelismo de Semana Santa. Los interesados, en su mayoría adolescentes, llenaban aquel pequeño auditorio a cielo abierto para oír la palabra de Dios. El hermano Expedito era el coordinador y el predicador de la campaña. Al interior de la casa, se formó un grupo pequeño de estudio de la Biblia. Marcolina se maravillaba con los mensajes de salvación presentados día tras día. Ella no medía esfuerzos para estar con sus nuevos amigos de la iglesia. Siempre los invitaba al culto del sábado por la mañana, en la iglesia central de Petrolina, y juntos, hacían a pie el trayecto de más de dos kilómetros. Durante el trayecto, ellos iban conversando y cantando himnos de alabanza en un clima de compañerismo cristiano. Marcolina y algunos interesados fueron bautizados. ¡Amén! El grupo crecía y se fortalecía con la entrada de más jóvenes. Su preocupación con la vida espiritual de ellos era tan grande que los incentivaba a asistir a la iglesia el domingo en la noche también. El tiempo pasó, y la casa donde Marcolina vivía fue vendida. Allí, hoy existe un lindo edificio de tres pisos. Las personas que formaron aquel grupo pequeño de estudio, compraron un terreno en la misma calle. Y con gran determinación, a través de recolecciones, del apoyo financiero de la iglesia y de los hermanos, lograron construir la hermosa iglesia de María Auxiliadora. El mensaje de esperanza está siendo predicado en la comunidad, y los hermanos son muy misioneros. A partir de esta iglesia, nuevas iglesias fueron plantadas en el distrito. La comunidad adventista ha crecido mucho, y nuevos puntos de predicación se están abriendo. Los pioneros siguen activos en el evangelismo, y la orden del maestro se está cumpliendo en esta región. Hoy, son muchas las familias que se disponen a trabajar para que la iglesia crezca más todavía. El testimonio de Marcolina y Expedito, también inspiró a muchos jóvenes a dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio, como pastores y obreros del Señor. Yo soy Aristela Nonato, y en esta película, tuve el privilegio de hacer el papel de mi madre, Marcolina. ¡Probad y ver! ¡Qué linda historia, ¿verdad? Y ahora, les invito a este momento especial de adoración, a través de los diezmos y las ofrendas. ¡Que Dios les bendiga!